Está a la vista que al lado de la actuación que nosotros y la figuración pública teníamos hace dos años, hoy tenemos un trabajo más sordo, pero permanente, y los problemas siguen siendo muy graves, y los tratamos todos juntos. A veces en algunos temas no nos ponemos de acuerdo, como ha sido así desde el principio, nosotros nos hemos juntado cuatro entidades con ideologías distintas para luchar juntos por todo aquello en que estamos de acuerdo, no en lo que no estamos de acuerdo, que no hemos pretendido llegar a ponernos de acuerdo tampoco, lo que hemos aprendido en estos años es a conocernos, a respetarnos, a escucharnos, inclusive a establecer una relación de amistad entre las personas y las entidades que ha sido muy fructífero y le ha dado al campo el poder que hoy tiene. El acompañamiento que han tenido nuestras entidades, la representatividad que ha demostrado y la energía con que se ha opuesto a las medidas de gobierno contrarias al interés general, esto ha molestado mucho y se busca por todos los medios posibles eliminar su influencia.